Hola, en tu relación sentimental, soltero, casado, e indisponible, ¿es la necesidad sentimental con esto? Y ahora Tania está embarazada, ya nació, ya... O pues tú me ha hecho hablar del puretetea, igual. O pues tú me ha hecho hablar del puretetea, sí, ahora es una nena y yo cuando... Tania me dijo que el cholo no va a salir afuera, que él le va a salir, cuando sea grande, que le vaya a salir uva. Ahora es muy chiquito que no va a salir a la calle, se dice. ¿Y me fuimos ahí? Sí, me fuimos ahí. ¿Alguien de Guazú era un uva? Sí, Guazú, ya, ayer nació ya su bebé, normal, en la operación. ¿No va a ir, ya regresamos a la cama, ya ponemos la prueba, la no va a ir para descuento? Y todavía no sé si el mío, no sé de quién va a ir, él también no sabe si de quién va a ir, la nena, porque es muy linda su bebé. Sí, pero con él, él es la nena para dejar de saludar, subeja con él y dice, no sé de quién va a ir, le dicen para ir, ¿o qué es el cholo? Sí, sí, no sé todavía si el mío parece, pero yo todavía no hablé con Tania, que ahora le voy a hablar cuando estamos conmigo, que siempre le quiero mucho a Tania, que siempre mi corazón, siempre rompe y ahora le quiero demostrar. Eh, si yo lo puedo hacer, ¿y me llega de Bajaú y la de Japón le vuelve a ir, ya no le damos la tania, ¿no? ¿Y luego se puede estar ahí lento y no, Tania? Sí, sí. ¿Para eso le devuelve a ir, ya no le damos la tania? Porque no hay nada, ¿no? Que siempre Tania, que le tengo el corazón, siempre le voy a querer, siempre apoyarla, siempre. Él me apoya mucho y nuestro corazón también necesita.